Hola amigos de Chutos, espero que estén muy bien, vamos a empezar con el vlog que me llega a jugar En este caso vamos a jugar HitUp, que dicen que es un verdadero reto Y de antemano decirnos de que, bueno, por el caso que me hemos dado a Lima no tengo cámara Así que hasta que no tengan cámara no voy a seguir con el proyecto que llega, me llega o me llega a exprés Así que voy a tratar, lo siento Así que voy a tratar de conversarlo con más videos de me llega a jugar Así que bueno, empecemos Muy bien, ya estamos a punto de chocar el piso 4 Parece que están aumentando un poco de dificultad Y ya, estamos llegando al piso 10 Muy bien, ay la primera a muerte, bueno Vamos a intentar que sean pocas Porque si se ve algo difícil que esté aquí Y parece que ya es un arma En serio, ¿qué está lanzando? Nah, ya, me desconcentré Me desconcentré otra vez Uy, 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 uah Ya Mi culpa, mi culpa Muy bien Ya Y cual era Y seguimos Y seguimos Ya, por fin Ya, piso Piso 13 Ya Muy bien Casi metemos la pata bien No mueras tanto, por favor Muy bien Perfecto Ya está comenzando a aumentar mucho más la dificultad Perfecto Casi lo logro, casi lo logro Láncete, lácete, lácete Bueno Ya casi, ya casi, ya casi Preciosa Ya deja de molestar Yo, no Un amigo mío que está por aquí Que está molestando bastante Cállate Ya Perfecto 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 Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale Por favor Amito verdecito Ya me encariñe contigo Por favor No No Ni siquiera Ya pues Carajo Ahí está el señor láser Por fin aparece el señor láser Aaaaaa Ya Por fin Ya pues Por favor Regresa esa tontería Déjame pasar No vele que estoy en un videojuego Tan fácil Y tan sencillo Aaaaaa Aare Ya Dale, dale Aaaaaa Igual es con este juego de poquería Aaaaaa Hay una vez más Una intergaláctica Ahí Ya está Jajajajaja Sigamos Sigamos Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaaare Perfecto 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 Y La madre Aaaaaa Esta misión imposible En realidad cada vez se pone así Horrible el juego Otro nivel más Otro nivel más Otro nivel más Otro nivel más No le voy a negar que está excelente el juego Pero la dificultad en serio No la supo Estamos cerca ya Estamos cerca ya Estamos cerca del final ya Muy bien Aaaaaa Que colera No vi eso No vi eso No vi eso tampoco Aaaaaa Y pasamos al número cuarenta y tantos Que ni siquiera yo puedo ver que donde es Ya Aaaaaa Lo logramos Lo logramos Aaaaaa 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 Por favor si soy yo Como es que no voy a pasar un videojuego Muy bien chicos Eso ha sido todo Esto me alegra de la semana Y Que puedo decirles Este juego no me llega Pero esto ha sido el nivel Máximo En serio Aaaaaa Muy bien chicos Eso ha sido todo de mi idea Jugar Suscríbanse Dejenle me gusta Porque a mi me ha gustado Y los espero en el siguiente Me llega a jugar Nos vemos Jajajaja